Hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy les tengo un vídeo sorpresa porque sorpresa porque realmente me roto la cabeza tratando de hacerles algo muy diferente algo fuera de lo normal algo fuera de lo común y pues aquí se los traigo pues como pueden ver aquí tengo mi kayak pero realmente no voy a pescar en él que lo que voy a hacer es pescar como mismo se pesca en cuba pues aquí lo tienen amigos tengo mi cámara de camión tengo una faja amarrada tengo mis patas ranas la vara y vamos a pescar con artificial pues cuál es el objetivo de este vídeo el objetivo de este vídeo es para que ustedes vean yo sé que muchos cubanos que me están viendo saben que realmente hay miles y miles de cubanos que diariamente arriesgan su vida pues están pescando para ganarse la vida mi respeto mis saludos para todos esos cubanos que pescan así y aquí les tengo al resto del mundo la forma de que se pesca en cuba esto no es un invento mío simplemente es para que tengan idea cómo se pesca en cuba ok pues con la diferencia de que lo estoy haciendo aquí en la florida en la bahía de tamas pues esperemos a ver qué pasa deseenme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar por aquí tenemos tenemos mi fajón de mi faja que voy a estar sentado en el medio y esto lo he construido jose y yo entonces echa para cada momento y comentí con amigos aquí los tengo hola bueno ya lo conocen desde el vídeo anterior un saludo un saludo a toda la gente que nos mira y un trabajito que pasamos haciendo con alan ni idea de él y realmente que le hemos puesto mucho empeño a este vídeo y hemos trabajado de anoche para poder armar nuestro nuestro bajón con un traumático pues a esto le vamos a llamar el kayak cubano ok y no se pierdan este vídeo pues por este lado aquí con el kayak vamos a tener a nuestro amigo jose con la cámara amigos ok para poder grabar cualquier acción que podamos captar si viene un tiburón pues ya brincaré para arriba del kayak i pues aquí estamos amigos ya probando pueden ver y así vamos a ir pescando y así vamos a ir tirando los primeros tiros amigos esta técnica es súper efectiva amigos pues así se pesca en cubo amigos aquí tienen mis patas de rana los pies los pies siempre van en movimiento debajo y son los que le van controlando los pies le van a ir a ir a ir los pies deja, estamos comiendo es que estamos conerel con uno, no me cogery esto realmente es un pescado que lo vamos a soltar pero les quiero demostrar de que si funciona ahí está el primer pez en el kayak cubano ahí está el primer pez lo vamos a soltar buenísimo sigamos a ver hace falta que venga alguno grande amigos pues lo que ando en la búsqueda es de algún rovalo de alguna trucha ahí lo tienen ese es el señuelo que estamos usando es un dorado amigos es un dorado es un dorado me pareció que me pico amigos pues en cuba las personas se meten lo mismo en los lagos que se meten en el mar de esta manera en el mar de esta manera hay un banco de arena por ahí adelante me lo voy a tratar de acercar y que si avanzo, miren amigos me lo voy a tratar de acercar me lo voy a tratar de acercar me lo voy a tratar de acercar vamos a cambiar amigos voy a ponerle un cabecis rojo y esta y esta y esta enganchado aquí y esta enganchado y esta enganchado y esta enganchado y esta enganchado Díganme amigos Funciona o no funciona Ahí está Pues la vamos a soltar Esta debe tener unas 17 pulgadas Pero la vamos a soltar Ya que estamos pescando para ustedes Me da mucho gusto amigos Poder solo haber probado Sinceramente Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 Ahí estamos amigos ¡Woohoo! ¡Aquí a máxima speed! ¡Máxima velocidad amigos! ¡Máxima velocidad amigos! Buenísimo amigos por la lucha ahí está amigos ahí está amigos que belleza pues esta se la quiero dedicar a mi amigo Sergio Padrón desde Cuba, ahí está hermano si ves este video un saludo para ti y la trucha vamos a soltarla bueno se nos fue pero ahí está, ahí vamos a soltar chau 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 Pues aquí estamos amigos, hemos terminado ya la pesca y gracias a Dios hemos podido agarrar tres peces, díganme que les pareció. Ahora sí amigos, y nada amigos pues eso ha sido todo por hoy, díganme que les pareció si les gustó el invento de cómo se pesca allá en Cuba y nada gracias aquí a nuestro hermano aquí José, siempre demostrando que la técnica de Alan funciona y espero que la prueben ustedes para que experimenten cosas nuevas verdad y demostramos que en realidad la técnica si funciona. Y nada pues, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denos un like, los queremos amigos. ¡Suscríbete al canal!